Saludos, bienvenidos a tu canal Geraldo Finanzas. Hoy vamos a hablar de la historia de éxito detrás de los termos Stanley. Hola, qué tal a todos? Saludos, bienvenidos a tu canal Geraldo Finanzas. No soy analista financiero y esto definitivamente no es un análisis financiero. Y hemos visto cómo en estos meses, casi este último año, estos termos Stanley, que mucha gente ha vuelto loca tratando de conseguirlos, de comprarlos. Y muchos, especialmente jóvenes, se han visto en la gran función de buscarlos en Target, de tratar de conseguirlos online. Y ha sido uno de los regalos más importantes en el último año prácticamente, Hoy te voy a contar prácticamente cuál es su historia de éxito. Además, si también tú dices quiero conseguirle este termo y no puedo, he podido conseguirlo, te voy a dejar aquí debajo un link en el cual tú podrías conseguir el termo para que te llegue a tu casa a través de Amazon. Pues mira, Stanley es una compañía que lleva ya muchos años en el mercado. Prácticamente podríamos decir que casi 103, 104 años prácticamente. Esta empresa de termos, como muy bien dice, comienza hace más de 100 años, en el año 1913. Gracias a su fundador Stanley, él básicamente con más de 100 patentes, William Stanley, logra crear este tipo de termo, con este termo para literalmente mantener caliente el café en un principio. ¿Qué sucede con el tiempo? La compañía pasó a diferentes empresas. Cada una de estas empresas la adquieren de manera diferente, pero la compañía continúa creando una gran gama de posibilidades de termos. ¿Qué hace o qué hizo que esta empresa se volviera súper viral, súper tendencia? Un termo que es bastante regular y bastante igual como la gente lo ve. Pues a través de los años crean distintos termos para botellas de agua, para termos de agua caliente, enfocado en un mercado de gente para acampar. Pero hace aproximadamente un año atrás, uno o dos años atrás, el termo crea básicamente este modelo que podríamos decir que este modelo pues interesante, crea una forma que encaja perfectamente en el área de poner los vasos dentro de los carros. ¿Qué sucede luego? Pues bien fácil, bien sencillo. Mucha gente pues wow, qué chévere. Entonces empezó un grupo de mamás influencers a darle promoción dentro de diferentes medios, medio, ¿no? Que está brutal y comienza a hacerse un poco tendencia este prácticamente este tipo de termo en el cual tiene pues su sorbeto y que prácticamente es bastante práctico diría yo. Y lo chévere es que se mantiene frío por más de 24 horas y mucha gente le ha encantado la forma. Así que es un termo también de gran capacidad, que es lo que se está usando ahora mucha gente para tomar y todo esto. ¿Qué sucede luego con esta empresa? Justamente un video en TikTok se hace viral de una muchacha que se le prende el carro en fuego y básicamente todo el carro se echa a la pérdida total menos el termo Stanley que no se quema, no se quemó prácticamente y cuando ella abre después que obviamente apagan el fuego y todo esto, cuando ella abre todavía el termo tenía hielo dentro del termo. Así que básicamente el termo fue expuesto a grandes temperaturas de fuego y el termo sobrevive. Esto crea obviamente un mar de gente interesada en el termo y más allá que cuando las personas básicamente les gusta siempre mantenerse en todo lo que está en tendencia. Así que ese video en TikTok se fue súper viral y luego ¿qué pasó? Las personas, especialmente los jóvenes, comenzaron a invadir tiendas, buscar tiendas por todos los lados para tratar de conseguir el termo más deseado. Entonces Target en su afán de traerlo, pues los traía y básicamente la gente hacía filas para tratar de conseguir el termo. ¿Qué ha pasado eventualmente? Eventualmente ha habido hasta reventa en el cual personas han tratado de venderlo en precios en eBay, especialmente 200, 300 dólares en temporadas difíciles. Por ejemplo, salió el termo de color de San Valentín y ese fue uno de los termos bastante que mucha gente trató de conseguirlo en colores de San Valentín, que eran rosa, rojo y esos colores que mucha gente le interesó. Esta compañía sí podría comprar sus acciones. Sus acciones se encuentran en lo que se llama Pacific Corporation. Esta es una empresa OTC, es una empresa que podrías comprar su ticket en bolsa SP, PWLM y cuesta alrededor de 110 dólares las acciones. Obviamente esto es una empresa que con este tipo de termos mucha gente le ha impactado y me pareció súper interesante que es una empresa que tú probablemente podrías ver y ser parte de esa tendencia que hoy en día muchos están teniendo. Básicamente podemos ver que en los últimos tres o seis meses es una empresa que ha tenido sus altas y sus bajas, pero que mucha gente le ha interesado. Oye, puedo comprar acciones de esta empresa. Obviamente ser un mercado de OTC es un mercado un poco más pequeño, no la puedes encontrar en la bolsa de basalores, pero sí es de alta tendencia y mucha gente lo está consumiendo. Así que si tú eres de los que está interesado y quería saber cuál es la historia de éxito detrás de los termos Stanley, aquí tienes una pequeña biografía de cómo pasó y si estás interesado en conseguir el termo aquí debajo te dejo el link para que lo consigas. Eso ha sido toda la información de cómo le fue súper brutal a esta empresa con más de 100 años y cómo tú también podrías establecer tu propia marca y llevarla al próximo nivel. Eso es todo. Se despide de tu amigo Gerardo.